Responsabilidad Social Corporativa para Jerusia. Recoge el galardón doña Carmen de María Marcos, socia y directora de Recursos Humanos. Entrega doña Pilar Rodríguez, coordinadora del suplemento. Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Buenas noches a todos los asistentes a la entrega de estos premios Cantábrico Excelente 2015. Hemos de agradecer a los miembros del jurado la concesión de este premio de responsabilidad social corporativa a Jerusia, pues supone el reconocimiento a una trayectoria y una idea empresarial iniciada hace ya más de 20 años por las socias fundadoras, Consuelo Marcos Vallauré, Alicia Martín García e Inmaculada Fernández González. Consuelo Marcos, ya jubilada, ha dejado y sigue marcando su impronta de lucha y esfuerzo continuo por mejorar cada día para convertir a Jerusia en un modelo de buen hacer empresarial que trae como consecuencia, además de la satisfacción personal de las que trabajamos dentro, el que podamos tener el honor de recibir premios como el que hoy se nos entrega. No podemos olvidar que ese esfuerzo diario no sería posible sin la colaboración de todas y todos los trabajadores de Jerusia, a día de hoy más de 400, así como nuestros clientes y demás empresas e instituciones que, como el Principado de Asturias, colaboran en nuestro crecimiento. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento por creer en su día y seguir confiando hoy en nosotras. A fin de no extenderme más, quiero trasladar nuestra enhorabuena al resto de empresas e instituciones premiadas y a aquellas que, si bien no han resultado premiadas, hacen más importante este galardón catábrico excelente 2015. Gracias a todos.